Y lo acusaban de algo que él no había vivido, que él no había hecho Pero si del barco no le importaba cuando colocaron una corona de espinas en su cabeza Y derramaban chorros de sangre por su piel Sus ojos ya no eran igual que antes, estaban golpeados Pero si del barco tampoco le importó esto Cuando fue llevado al padrino, le extendían sus manos, le extendían sus pies para clavarlos Pero saben que en mi iglesia tampoco le importó El Dios a mis hijos amados Y derramaré hasta la última cuarta de mi sangre para que ellos sean perdonados Yo daré mi vida por ellos, yo daré mi vida para que ellos no sean acusados Por eso en esta tarde gozamos de ese beneficio, gozamos de la gracia Pero la pregunta es en esta tarde, ¿qué has hecho para ir pagandole a Dios? Gracias a mí, Señor Somos autores de acusar, somos autores de acusar, somos autores de empezar a corregir nuestro camino Somos autores de empezar a decir Señor Tú eres el que organiza, tú eres el que perfecciona, tú eres el que perfecciona No he hecho lo mejor, pero he hecho lo que tú mereces, Señor He sido mediocre, he sido un fortista Pero Dios en esta tarde, tú eres el que perfecciona Pero Dios en esta tarde está diciendo tranquilos, hijos míos Tranquilos, hijos míos Tranquilos, hijos míos Que si hoy no tengas tu corazón Reconoces De que yo soy tu Dios Yo sé que tú eres una deuda cruz De que yo entrar a confiar a la verdad Pero como Dios es extremadamente buen y bello Y eres a su peco, hermano Eres misericordioso No eres lento para la vida, pero grande es mi misericordia Tantos beneficios que hemos salvado Tantas oportunidades que he llegado Te han ganado de la muerte Te han ganado de un robo Te han ganado de alguna u otra cosa Quizás de alguna enfermedad Y él sigue ahí fresco para ti Y él sigue ahí entendiendo su misericordia No te gusta el casello para ver En el alquil de la canto beneficio de paz Y él sigue ahí entendiendo su misericordia